Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Nintendo Switch De los juegos Pokémon Eléctrico Pikachu y Pokémon Eléctrico Eevee Un segundo Pokémon Eléctrico Pikachu y Pokémon Eléctrico Eevee Un tráiler, un nuevo tráiler El tráiler, este es el tráiler español del Pokémon Oficial España Los japoneses son muchos, muchos, son muchos, muchos mejores y mucho más largos Aunque no intento hacer nada, pero vamos, da igual El tráiler dura uno, el video, tráiler, lo que sea, dura 1 minuto 33 segundos No he visto nada, pero en la miniatura ya se pueden ver cositas interesantes Solo voy a decir que el tráiler va a ser legendario Quitamos esto, vale, perfecto Y le damos aquí, vale, venga, vamos a darle Volumen, volumen Legendario Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver! 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 Creo que era la tercera. Visita el Go Park. Esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era lo de los minijuegos. Tampoco sabíamos si se podía transmitir... Vale. Sabemos que se podía transferir los Pokémon de Kanto porque es la primera generación. Lo que yo no sabía y lo que yo me preguntaba era si las formas regionales... Es decir, MOOC, Golem, Grimer, Shardash, Bullpix, Ratatash, YouTube... Se podía transferir. Parece que está confirmado. Esto lo tendrán que explicar de una forma, pero bueno. Esto... Mira, hay dos saldas. Aquí hay un salda y aquí hay otro en la esquina. Aquí había un Yield y aquí es un Gone. Esto es un Meowth. Vale. Consigue caramelos en el minijuego. Parece ser que está recusiendo caramelos Pikachu, ¿no? Y aquí hay como una especie de Pikachu enterrado en el suelo o algo así, ¿no? Ah, no, no, no. Son Pikachu he puesto en el escenario y tienes que correr. Es decir, tienes que correr. O sea, parece que... Minijuego. Bueno, en el minijuego conseguir caramelos de Pikachu. Por lo que se ve en el trailer. Se ve en muchos Pikachu y se pone... Consigue caramelos en el minijuego. De acuerdo, es un minijuego para conseguir caramelos de Pikachu. Entonces, supongo que en el... Y aquí hay un tiempo. Parece que hay un tiempo. A ver, 2.47. Ves que... Vale. Ahora lo vais a ver. 2.47. Va es una cuenta atrás. Tienes unos 3 minutos, parece ser. Para recoger los caramelos. Es un plan. A ver. ¿Y con cuánto te termina? Parece ser... A ver. Tú coges los caramelos. Y los Pikachu se vuelven a dispersar. Y tienes que volver... Ah, porque aparece... Ah, tienes que salvar a los Pikachu. A ver. ¿Veis este golem? ¿Veis esto? Va buscando y le da... Y le da... Y es con... Y te... O sea, tienes que... Digamos que rescatar a todos los Pokémon que... Vayas a recoger los caramelos. En este caso son Pikachu. Y parece ser que hay unos golem o unos doctrio... O golem, por lo que se ve en el trailer. O por lo que se ve aquí. Que usa en el momento excavar para intentar... Que no consigas los caramelos. Por eso el tiempo de 3 minutos. Que creo que son 3 minutos. Porque hemos empezado el video en el... Con 2 minutos 48 segundos. ¿Puede ser? A ver. A ver. 2 minutos. No. 2, 47 y pico. Vale. Bueno. Por 15 segundos o 10. Tienes... Tienes 3 minutos. A lo mejor son... Son 5 minutos. No lo sé. Ah, mira. Aquí hay un Sanrio. Vale. Son diferentes Pokémon de tipo tierra. Que te hacen... Eso era un Diglett. A ver si... ¿Veis la cabecita? ¿Veis la cabecita? Es un Diglett. Tienes que... Digamos. Tocar a todos los Pokémon. Pasar por encima. Y te sigue. Y te sigue. Como en esta imagen. ¿Veis? Sale un golem. Y a este Pikachu sale corriendo. Con el signo de exclamación. Bueno, sale... ¿Vale? Los recoges. Y cuando hayas reunido. Supongo que todos. ¿Veis que te queda? 1 minuto 38 segundos. 26 milísima. Viene aquí. Y todos esos Pikachu. Se convierten en caramelos. Lo que no se sabe. Es... Y parece que te da una puntuación. Supongo que bravo por conseguirlo. Y lástima si fallas. O que pena. Fortalece a tus Pokémon combatiendo. Vale. Se combate. Sube un ataque especial. Esta parte es muy importante. A ver. Esta no. Que también. Esta. Tienes. Caramelo vigor. Caramelo músculo. Caramelo aguante. Caramelo intelecto. Caramelo mente. Caramelo ímpetu. Caramelo Pikachu. Caramelo Nidoran. Parece ser que aparte de los caramelos. De los 151 caramelos que hay. Hombre. No en verdad son menos. Porque un rápido se exporta a un caramelo es bonita. Un rápido. Ves. Bueno. Cada Pokémon. Y sus evoluciones tienen su. Eh. Tienen su. Su caramelos. Ves. Aquí. Caramelo Pikachu. Caramelo Nidoran. Esto es un Nidoran. Habrá caramelos. Orlas y todo. Parece que vuelve a estar sentado. No se levanta. Eh. Caramelo aguante. Ya sabéis. Para aguantar. El caramelo músculo. Pues. Para su fuerza bruta. Caramelo intelecto. Para. A lo mejor. Es que siente intelectual. O que sea más listo. Es que mente e intelecto. A lo mejor. Para Pokémon de tipo psíquico. Yo que sé. Caramelo vigor. Para. Para energía. A ver. Que más tenemos. Vale. Caramelo energético. K. Mira. Impetu. Aumenta la velocidad del Pokémon. Mira. Pikachu se ha hecho más fuerte. Y se le sube. Mira. Ous. Vale. Esto. Caramelo impetu. Mejora la velocidad. Se lo damos a Pikachu. Se ha hecho más fuerte. Velocidad. Más uno. 183. Es decir. Transfiere Pokémon. Para obtener más caramelos. Es decir. Tenemos que. Ah. Mira. Y aquí. Pone el equipo que tenemos. Tiene un Pikachu. Un Snorlax. Un Lapras. Pokémon que se consigue más o menos. Tienes que tener. Por lo menos. Cuatro medallas. ¿No? Sí. Tienes que tener cuatro medallas. Vencer a Erika. Y eso. La verdad es que te lo dan. Más que más. El Nido King. Que se consigue muy pronto. En el Monte Moon. Ya puedes tener un Nido King. Si tienes un Nido Rino. Y lo evolucionas. Un Executor. A Lola. A Lola. A Lola. Todos los Pokémon que vemos aquí. Son. De Canto. Menos el Executor. Hay. ¿Quieres transferir los Pokémon seleccionados? ¿Cuáles son los Pokémon seleccionados? El Margin Mine no. Aguante. Cada vez que transfieras caramelos de Pokémon. El profesor Oak parece ser que te va a dar caramelos. Hemos visto que el ímpetu mejora la velocidad. El músculo será el ataque físico. La mente. Ataque especial. El aguante será la defensa. Defensa. No. Defensa. Especial. Especial. A ver. Defensa. ¿No? Esto. Carmel. A ver. Esto es la defensa. O defensa especial. Aguante. Esto es la velocidad. Esto es la fuerza. A ver. Ataque especial. No. Ataque. Ataque especial. Defensa. Defensa especial. Velocidad. Y PS. PS puede ser vigor. Que tenga más vida. Bueno. Ya los descubrimos. Ahora. Reta a Pokémon legendarios. Va a ser. Contra los Pokémon legendarios. De momento estos tres. El artículo no está de Moldres. O por lo menos Moldres. Va a ser. Con los únicos. Que podamos hacer combates. Y no se capture. No se capture. Como en Pokémon GO. En Pokémon GO. Los legendarios. También se atrapan. Igual. Es decir. Combates con ellos. En el gimnasio. Así. ¿No? Combates. Les tienes que derrotar. Tienes un tiempo. Y luego. Te lanzas. La. La. La Norbol. La valla frambu dorada. O lo que queráis. Contra. Vale. Para intentar atraparlos. Sigue la misma mecánica. Que Pokémon GO. Combatir contra los Pokémon legendarios. Para capturarlos. Solo contra los legendarios. Mew. Mew viene en la Pokéball Plus. No se sabe si el fallo. El glitch. El bug de Mew. Aparece. No creo que esté en estas impresiones. Pero bueno. Mew puede aprender casi cualquier momento. Yo creo que eso es mentira. Porque según la Pokédex. Mew. Es el antepasado de todos los Pokémon. Y por eso conoce todos los movimientos. Y en su pelo. En su ADN. Está el mapa genético de todos los Pokémon. Si todos. Si. En un pelo. Está el mapa genético de todos los Pokémon. Es que puede aprender todos los movimientos. Obviamente. No creo que pueda aprender. Planta Feroz. Tidrocañón. Yo creo. Pero para eso está Pokémon Shadow. O calculadoras de Pokémon. Y eso. Rayo. Llamarada. Rayo y hielo. Una demostración. Y nada. El video sale. El video. El juego sale llanamente. El 16 de noviembre de este año. 2018. Y que es viernes. Vale. Hay una consola. Hay una consola especial. Va a salir. La Nintendo Switch. Como. Como las consolas de Blade. Y las de. Y las de. Por ejemplo. God of War. Spiderman. Halo. Forza. Vestidas. Del juego. Pero a mi lo que me he hecho por atrás. Es que el juego está. Preinstalado. No se me he hecho por atrás. No me gusta tener cosas preinstaladas. Tampoco me gusta comprar formato digital. Pero. En fin. Si no hay más remedio. Pero por lo tanto. Yo me voy a comprar una Nintendo Switch física. El juego aparte. Con la poco la parte. A ver si me hacen un descuento. En la tienda. O por Amazon. Ya veré. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno. Ahora que habéis visto el vídeo. Queridísimos hijos de puta. Es hora de que le deis al botón de me gusta. Al descompartir. Al desuscribirse. Y que dejéis un comentario. Ya que no os cuesta nada. Son cinco segundos. ¿Vale? Os lo espero. Venga. Adiós.